... para todo el país, al señor Mario Daniel Saralegui Iriarte. Mariolo. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Muy bien. El debut acá en el poli, ¿no? ¿Es el debut en el polideportivo? Primera vez. En vivo. Por Zoom varias. Por Zoom varias. Sí, por Zoom varias. Te gusta el Zoom, ¿eh? Si me llaman tengo que atender. Qué jugador. Bueno, ¿cómo estás, Mario? Bien, muy bien. La verdad que muy bien. Muy bien. Con una oportunidad que me dio Danubio. Y bueno, tuvimos suerte de ganar el primer partido. Como que empezamos bien, con el pie derecho. Bien agradecido a la gente que me trajo. Al presidente, a la gente del club por el trato. ¿Por qué te sorprendiste? Porque yo pensaba que iba a tomar un equipo que estuviera peleando el censo. Pensaba que me podía llamar un equipo en esa situación. No pensaba que me iba a llamar. Danubio peleando Copa. ¿Y se lo dijiste a Del Campo ahí cuando te llamó? Sí, sí, se lo dije. ¿Y qué te dijo Arturo? No, él me dijo que habían tomado una decisión que era para que yo fuera. Y bueno, y ahí el otro día estaba acá y empezamos a trabajar. ¿Y cómo te recibieron los jugadores? Bien, muy bien. Digo, hay algunos jugadores que ya los conocía. Hay otros que, bueno, que tuve la oportunidad de conocernos ahora. Pero es un plantel con una mezcla de experiencia y juventud. Con muchas ganas de salir de la situación que está. Un equipo histórico. La verdad que es un equipo de los grandes del fútbol uruguayo. Y bueno, trataremos de estar a la altura de las circunstancias. Escuchá, mirando el partido que debutaste, el primer gol parece un gol de Bielsa también, ¿eh? Pero era de Sagalé. ¿Y qué? No, de los jugadores. Pero no tuvo una estética brutal el primer gol. ¿No te parece un golazo? Sí, fue un golazo. Un gol espectacular. El taco de Sosa, la llegada por afuera, el pase atrás y la definición. Sí, fue un golazo, la verdad que... ¿Pero lo trabajaste en la semana eso? No, con dos días de práctica. Como dijo Bielsa, ¿qué trabajamos? Son los jugadores. En dos días lo que podés hacer es ordenarlo, ordenarlo, prenderle una lucecita. Una lucecita de renovación, de cambio, de esperanza. La llegada del nuevo entrenador moviliza al grupo, lo mueve. Los jugadores que no juegan tienen eso de que, bueno, capaz que me toca. El que tiene el puesto seguro empieza a pensar, bueno. Y se movilizan un montón de cosas que si se canalizan bien, podés llegar a ganar, como pasó. ¿Viste con atención a Uruguay? Sí, fui al estadio. Fuiste al estadio. ¿Cómo lo viste visualmente al equipo? ¿Y qué fue lo que más te gustó como entrenador? Bielsa los engañó a todos. A ver. A nosotros, a los chilenos. Porque jugó con un solo punta. No presionó. Dejó la línea de cuatro fija más un cinco. Y jugó más de contragolpes que de lo que se pensaba. No quedó nunca mano a mano atrás. Y es un partido inteligente. Muy inteligente. Chile creo que se sorprendió porque esperaban otra cosa. Esperaban esa dinámica de presión constante que ha tenido Bielsa siempre. Y no fue así el partido. Lo planificó muy bien. Encontró el gol en un momento justo y fue superior. En todo momento, con una gran actuación de De La Cruz y Valverde. En un sector de la cancha liberado del secuestro de ellos. Ellos presionaron mucho más de lo que presionamos nosotros. Pero presionaron raro. Lo hablábamos en el bloque anterior que no había llegado Mario. Que presionaron los dos que iban a jugar por afuera. Valdés y Núñez. Si ustedes leen los diarios de Chile, se van a dar cuenta que todo el mundo está cuestionando el planteamiento. Porque él pone los dos delanteros entre los zagueros y los laterales. Y queda sin gente adelante. E intenta presionar a Uruguay. Y no lo logra porque... No. Uruguay le dio una velocidad, juega un toque. Y tuvo a Darwin muy pulsante. ¿Te gustó Darwin? Me gustó. Más allá de que por ahí en un jugador no tuvo fina. Y le faltó el gol, ¿no? Faltó el gol. Pero termina con dos asistencias, termina con los desmarques. Pica y mata. Pero además, Bielsa coloca dos jugadores que por las bandas, los delanteros, por la banda, son muy veloces. Vos estabas acostumbrado, desde cuando eras a jugar de fútbol... Uruguay jugó con la cancha de frente. Exacto. Jugó con la cancha de frente. Y Chile jugó con la cancha de espalda. Está bien. Es claro. Pero digamos, la velocidad de los punteros uruguayos... Yo le llamo punteros a los que llegan por la banda. A Pelitri, a Araujo, para mí fueron jugadores fundamentales. Lo que pasa es que para aplicar la velocidad en el fútbol, necesitas espacio. Si no, tienes que correr para arriba de la tribuna. Uruguay generó ese espacio. Y lo tomó de contragolpe. Y lo hizo los goles. Vamos a ver el primer gol, Mario, para que nos puedas explicar un poco lo que vemos en esta jugada. Es el primer gol de Uruguay, que es una jugada espectacular desde la concepción, ¿no? Salida limpia desde el fondo. Y empecemos ahí las posiciones, ¿no? Uno que va por afuera, el otro por adentro. El pase sin tocarla, ir a buscar la devolución. Arrastra marcas de la Cruz. Mirá, de la Cruz en esa posición... Jugó conmigo el Liverpool, así, 4-1, 4-1. Y la verdad que, para mí, hoy por hoy, hace rato que lo digo, es el mejor jugador del fútbol sudamericano. De la Cruz, el mejor jugador del fútbol sudamericano. Hace rato. Hace rato. En Uruguay nunca había jugado así. Sí. En la selección urbana, con este nivel que jugó el otro día, no. Ah, no, para poder decir, no la posición, decís el nivel. El nivel futbolístico. Sí, impresionante. Impresionante. Estuvo muy bien, en las dos áreas, aparte. Viste dónde está el lateral izquierdo, ¿no? Que es Piquerez. En Nico, toda la vida, en Liverpool fue doble 5. Era el que mejor marcaba de todos. Mirá. Entonces tiene esa facilidad para jugar prácticamente en cualquier posición. Porque tiene velocidad, maneja las dos piernas. Y recupera. Pero marca, recupera, tiene una vuelta. Es muy claro con la pelota. Potenciando lo que vos decís, Mario, él tiene una jugada que presiona, se la puntea al jugador, se la saca y le mete la pelota de gola. Marca muy bien. Claro. ¿Y cómo define? Marca mejor que todos. ¿Y cómo define? Gerardo, ¿qué viste en esa jugada que te gustó para destacar del primer gol de Uruguay? Esa jugada es una... En esta jugada, la jugada final, es una pared falsa o como quieran llamarla. Exactamente. Y te voy a decir más. Esta jugada yo conozco la historia del nacimiento. Cuando Bielsa estaba en la selección de Chile, practicaba esta jugada. ¿Y por qué le pone nombre a la jugada? Y esta jugada le puso Gabriel Vargas. Porque nosotros teníamos en la Universidad de Chile un jugador que se llamaba Gabriel Vargas, que hacía la doble, la pared falsa de esta manera. Te digo porque un jugador nuestro que estuvo en la selección le dijo, esta se la vi hacer a Gabriel Vargas en la Universidad de Chile, y le puso Gabriel Vargas a esa jugada. Cuando vos decís falsa, cuando el jugador la deja... No la toca. No la toca, pero participa, arrastra. Cuando da el pase, Carrasco la utilizaba mucho. Carrasco la usa mucho. César Arias, escuchando lo que dice Perú, que son técnicos, llevó a la conclusión de que la declaración de Bielsa es para la tribuna. Dice que no tuvo tiempo de trabajar, son los jugadores. Debe haber trabajado, vos que considerás. Y vos querés decir. Yo no sé si te habrá trabajado o no. Yo creo que hizo la lógica, Bielsa. Armó un 4-1-4-1. Creo que le dio cierta libertad a los jugadores. Hay jugadas que las puede haber trabajado, si las debe haber trabajado, porque es muy obsesivo. Sí, claro. Pero dejó muchas cosas, con mucha inteligencia, dejó muchas cosas para los jugadores. Porque no tenía tiempo. Y ahora... Apelando a la inteligencia del jugador. Como hacemos nosotros cuando llegamos al equipo. No puede tocar mucho. No. Alguna indicación, mantener el orden, y después... Y los jugadores juegan. Pero hay una tendencia, igual Mario, que se puede marcar. No hubo un pelotazo largo. O sea, te digo, de los centrales. De los centrales. No hubo una pelota dividida. Si no, conducción, salida, romper entre líneas, empezar. Reafirmando lo que dice Mario. Este fue un gol de elaboración desde atrás. Los otros dos fueron kit en la mitad de la cancha. Lo dejó venir. Le quitó y lo contragolpó. Contagolpó. Contalo, Gerardo, el segundo. Vamos al segundo, que está bueno para ir viendo. Recupero de Ugarte. El gol está robado. Traslado de De La Cruz. Perfecto. Miren cómo van llegando los jugadores hacia adentro. Y ahí me parece notable lo de Valverde. Porque es el que espera atrás para recibir. Desmarcándose del volante. Pero además también... Claro, pero es, viste, que desde esta posición hace el espacio. Claro. Pero además sale alguien por la izquierda que queda solo. Y muchas veces... No se la da la marca. Se la da a la izquierda porque lo tiene más cerca. No, prefiere darle a desconcertar al rival. Es Piquerés el que viene al lado de De La Cruz. No se la da a Piquerés, que se abre solo. Y sorprende con el pase atrás. Ahí pierde, ¿verdad? Ahí agranda la línea. Mirá. Ahí viene Piquerés por la izquierda. Sí, ahora seis jugadores en ataque. Cada vez que salía a Chile, los regresos, una desorganización, una lentitud. Muy mal Chile. Pero en todos los aspectos. Y lo otro también coincidimos porque no se necesita ser sabio para darse cuenta. No favoreció. Alivianó la tarea los dos delanteros que jugó Chile. Los puso allá. Y a la hora de marcar tenían que venir a marcar las bandas de Uruguay. O sea, ni marcaron ni atacaron. Y el tercer gol de Uruguay. Se anularon. Cuando presionó un poquito Chile, Uruguay la jugó al arquero que jugó muy bien con los pies. Los tres arqueros, Rochet, Mele e Israel, han trabajado mucho con el tema del pie. Y el tercer gol es un brazo. Se gana en velocidad por izquierda, hay un toque de pelota. Y ahí tiene mucho que ver Darwin. El traslado también, el esperar que Darwin logre. Y después el pase hacia el medio. Mirálo, acá está. ¿De dónde arranca? Mirá la cancha. El pique que da Darwin. El pique que da. Hay una potencia a Darwin que es brutal. Ni Medel ni mucho menos Maripán. Lo pueden bancar en el uno por uno. Mirá que hay otras chances de gol creadas así. Presionaban en el medio y salían. Como por ejemplo, una que le cruzó una pelístrica y la levanta, que erra solo abajo del arco prácticamente pelístrica. Sí. Acordate, hubo varias jugadas de ese equipo. Sí, pelístri quizás, con respecto a lo que venían mostrando en los partidos anteriores con Diego Alonso, no hizo de sus mejores partidos. Pero lo que pasa es que pelístri juega porque va y viene con la misma velocidad. Marca y ataca con la misma intensidad. Entonces, para un entrenador, con el retorno que tiene y la velocidad que tiene, es difícil dejarlo afuera porque es muy táctico pelístrica. Y agujerearon a Chile por ahí cuando el partido todavía no maduraba. Por allá por la derecha, no te olvides que entre Pelístri, Darwin que cayó en una por allá y Valverde, ahí empezaron a agujerear a Chile. En esa jugada de Núñez llegan cuatro jugadores de Uruguay a definir. Y lo que hace Darwin Núñez es, no sé si se la da a De la Cruz o busca el buscapiel, el famoso buscapiel, pero está arrasante. A ver si se la lleva al defensa. Está bien, pero acá la importancia es que llegaban dos jugadores, porque también estaba Brian atrás. Mario, el martes, vamos a meternos ya en el martes porque acá queda claro más o menos la superioridad de Uruguay, por dónde atacó, cómo lastimó, los rendimientos. ¿Cómo se juega en Quito contra Ecuador? ¿Qué tipo de partido crees que Bielsa planifica para jugar en Ecuador? La altura condiciona. Ah, estoy de acuerdo. Ecuador es un equipo joven y muy rápido, con mucha potencia, mucha velocidad, la característica que tiene. Perdió. Apretadito perdió, ¿eh? Perdió apretado y es un equipo en ese lugar difícil. Va a ser diferente partido, la altura te condiciona, te ahoga, ellos tienen muy, manejan muy bien eso. Le dan ritmo al juego, sacan rápido, lo saques de banda, no te dejan, te ahogan los primeros minutos y se pone peligroso el partido al final del primer tiempo y los últimos 20 minutos. O sea que hay como tres etapas del partido que hay que lograr sostener. Primero te desgastan y después te... Esperan que vos sientas la altura para liquidarte. O sea, el ritmo del bloc, llevan el partido a un ritmo donde te ahogás más la altura. Y bueno, hay diferencia de velocidad de la pelota, las canchas rápidas, normalmente las mojan. Ellos conocen, conocen eso y bueno, es un equipo que son fuertes. Que el planteamiento, no sé, yo las veces que me tocaba jugar ahí, jugaba en una zona baja, defensiva. Con cuatro atrae cinco en el medio o cinco atrae cuatro en el medio y bueno, y retroceder lento para que... Y demorar el juego. Pero lo ves a Bielsa con ese planteo. Y a presionar no va a salir. No, a presionar no. El desgaste ese, ir a presionar en la altura, puede llegar a ser letal, ¿no? Con cinco ha jugado. La realidad son tres. Mario. Tienen jugadores para hacer lo que él quiera. Bueno, yo creo que la primera duda que debe tener, me imagino yo, el cuerpo técnico de Uruguay, es saber cómo va a jugar Ecuador en cuanto a su sistema de juego. Si juega con cinco o juega con cuatro atrás. Para mí, para mí juega con cinco. Cambia totalmente. Porque es la idea madre que tiene este entrenador. Este entrenador viene jugando con cinco que en definitiva van a ser tres, ¿no? Sí, sí, los son tres. Arboleda, Torres y Paco. El tema de cuantos piñanos. Y te va a jugar a Ángelo Preciado, no va a jugar a Gustavo. ¿Cuántos delanteros pone? Esos carrileros son punteros. Te los ponen allá arriba. Van a jugar con tres atrás y allá arriba. Y a todo lo que dice Mario, yo le agrego una cuestión más que no va a ser fácil, que son las complicaciones que va a tener Uruguay. El juego aéreo. Sí, por la velocidad de las pelotas. Ellos tienen un muy buen jugador. Tienen tres centrales de un 87, un 87, un 83. Los tres centrales van bien arriba y son jugadores que hacen goles. Porque una cosa es ir arriba y otra es hacer goles. Arboleda hace goles. Torres, Arboleda y Paco han hecho goles de cabeza. Y tienen a Enero y Valencia un cuarto cabeceador. Tienen cuatro cabeceadores de excelencia. Y la pelota ya es distinta, el vuelo de la pelota es distinto, es más liviana. Vos sabés que yo a Ecuador, en Buenos Aires, si bien no vi un pésimo partido ecuatoriano, yo creo que se podría haber ligado tres o cuatro goles. Sinceramente lo digo. Pero Alberto, mirá que Argentina en el primer tiempo la más clara la tuvo Lautaro Martínez. En el segundo tiempo le pudo hacer tres o cuatro goles. Eso es lo que yo vi. A mí lo que me preocupa más es que este plantel uruguayo tiene jugadores que no tienen experiencia en la altura. Algunos sí, otros no. Entonces hay que ver, y esto es lo que le quería preguntar a Mario, porque Mario jugó en la altura, hizo gol en la altura, jugó eliminatoria en la altura y tiene experiencia como la tenés como técnico en la altura de Quito. ¿Qué es lo que siente el jugador cuando llega? Porque esto para mí es muy importante. Cuando llega el mismo día. Cuando llega el mismo día. Llega el mismo hora sante. Gerardo tiene mucho más experiencia que yo en el tema. Pero yo de jugador te puedo decir que es difícil. No es la altura de la paz. No, no. Pero es una altura que te molesta. Te voy a hacer una pregunta. Vos jugaste en Barcelona, yo juego en MLE. Y ahí vos sabés que cada 15 días vamos a la altura. Sí. Y hemos probado toda la fórmula. Ir el día antes. Probar la cancha el día antes. No bañarse, no comer. Ahí está. Bajarse del avión e ir al derecho a la cancha. De todas las fórmulas. Vos, si fueras el entrenador de un equipo, ¿cuándo irías y de qué manera encararías esa última parte? Llego y juego. Llega y juega. Igual a Uruguay. Llego y juego. Llego, voy al restaurante y juego y me doy vuelta. Bueno. Mirá lo que me pasó. Te digo porque no me lo contó nadie. Me pasó a mí. Nosotros en algunas oportunidades íbamos del aeropuerto que era el aeropuerto viejo que estaba a 10 cuadras del estadio. Debería tener una hora de vida. Por la avenida Amazonas. Perfecto. Un día se me taparon los oídos cuando baja el avión. Y de ahí no fuimos al estadio. Te juro que estuve con un zumbido. Qué sufrimiento. Qué sufrimiento. Entonces digo, son cosas que te pueden pasar. Por eso yo no iría, ¿viste? Del aeropuerto al estadio no iría. Porque después podés vomitar, dolor de cabeza, el día del partido. Cuanto más tiempo estás, es peor. Ahora en Perú nos tocó ir a Puno ya. No, no. 3.700. Ancash. Por Ancash no está más en primera edición. Ahí es mortal. Ahí no hay. Ahora, ahí no se vive. Se me quedó la cara así. ¿Cómo la cara así? Te hincha por un poco. Sí, sí. Tuve que un corticoide salado. Ahí está salado. Sale el avión cuando dábamos vuelta. No puede aterrizar por niebla. Tuvimos que volver. Bueno, Cusco mismo. 3.600 metros, Cusco. Y La Paz. La Paz también. Bueno, La Paz también. Aparte, La Paz bajás a 400 y después haces 400 metros. Yo bajé un día que vamos a trafitar a La Paz, el mismo día del partido. Me fui a tomar un milkshake. ¿Un milkshake? ¿Un milkshake? Que te dije, me sentí horrible. Me tenía que agarrar las paredes. Es de verdad. Pero no es que no se puede jugar. Se puede jugar. Con cierto recaudo. Bien. Se puede jugar y se puede ganar. O sea, que no nos podemos sorprender si el técnico agrega un tercero central. El problema de Ecuador, desde hace años, Gerardo lo sabe más que yo, son los errores atrás. No, normalmente hay, pero para eso hay que llegar. Hay que llegar, sí. Ahora, antes Ecuador era una selección que vos le hacías un gol y la sentía. O sea, se le venía el público arriba. No sé si sigue pasando lo mismo ahora con esta selección que ha dado mucho más porque en los últimos años Ecuador ha evolucionado futbolísticamente y en materia de resultados y clasificaciones de los mundiales. Antes vos le hacías un gol a un equipo ecuatoriano, una selección, y la sentía. Hoy día... Pero hace años. Ahora ya no sé. ¿Sabés qué pasa? Que hoy los jugadores ecuatorianos están todos afuera, pero además en Alemania hay varios. Te digo, grueso, hincapié en Alemania. En Inglaterra hay varios. El precio del mercado de pase en Inglaterra fue Moisés Caicedo, que tiene 21 años. Bueno, pero el hecho que dice Alberto... La pregunta que hace él es válida. Claro. Porque los jugadores, al salir de la altura y jugar en Europa, se desadaptan. Exacto. Ese es otro, sí. Entonces incluso en algún momento ellos han pensado jugar en Guayaquil. Exactamente. Ojo, hoy, esto te lo digo ahí trascendido, porque hubo un cambio de técnico que esa puede jugar a favor de nosotros. Mirá que hubo un cambio de técnico con un técnico que hizo un gran trabajo, agarró una selección que no existía, porque no se olviden ustedes que estuvo Jordi Cruyff como entrenador de la selección de Ecuador, con un director deportivo español, que fueron un desastre, y de la nada llegó al faro, llegó al faro, ordenó, armó el plantel, dejó plantel. No dio la salida al faro, ¿no? ¿Me entendés? Sí. Y para atraer a un español que no conoce Sudamérica, hay algunas cositas que pueden ser ventajosas. Y hay un run run ahí adentro que los jugadores, lo que dice Saralegui, que los jugadores que están jugando allá, están pensando ya y están proponiendo. ¿Y qué pasa si jugamos en el llano? Porque ellos ya no viven mal. Escuchame, además te podés encontrar, el técnico puede encontrarse alguna sorpresa, que de hecho, recordando y haciendo memoria, le pasó a Peñaroli, nada menos que con Morena. Jugadores que de repente llegan al lugar de la altura, se sienten mal, y de repente no podés contar con ellos. Terminó internado, terminó internado Fernando. Terminó internado Morena y en partidos se jugaba en Quito y después jugaba en la ciudad. Año 78. Exactamente. Bien. Vamos a sumar a Nadia, porque está con un invitado también, para que se meta en la charla que estamos teniendo. Solo digo que acaba de confirmar nacional la contratación de Emiliano Velázquez, la hace oficial en las redes sociales nacionales, para cuando vuelva al fútbol, la contratación de este zaguero. Pero vamos a saludar a Nadia Fumero, que está en el móvil. ¿Cómo andas, Nadia? Bienvenida. ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Ya voy a saludar también a Sebastián Eguren, la vamos a sumar a la charla de ese análisis que estaban haciendo de lo que fue el debut oficial de Bieles al frente de la selección uruguaya. Gracias por recibirnos, Sebastián. ¿Cómo te va? Bueno.